El día de ayer, Rafa Fuente le preguntó al Tuca si a lo largo de su carrera como entrenador le habían impuesto la alineación de algún futbolista en específico, o futbolistas. Esto fue lo que dijo el Tuca. Perdón que te lo pregunte, ¿te impusieron algún día patrocinadores, un jugador, en los equipos que tú edijiste? Sí, en la selección sí tenía que llevarse a tus jugadores. En selección, pero te tocó dos partidos. No, no tiene caso. Pero fueron dos partidos. O sea, fue el partido contra Estados Unidos. Primero fue Trinidad y Tobago, después Argentina, después vino Estados Unidos y terminamos contra Panamá y Toluca. Pónganme a cuadro al profesor, él no va a contestar con palabras, va a contestar con la mirada. Pónganme los single shots si pueden. No me diga nada, nada más con su mirada. ¿Le impusieron a Ochoa? ¡Un parpadeo! ¡Pausa! Tuca. ¿Le impusieron futbolistas? Quisiera aclarar algo. En esta etapa que fue el partido contra Estados Unidos, por la importancia que tenía, que ganamos y todo esto, ahí, o sea, prácticamente venía la selección con Miguel Herrera. Entonces, y tenía otro equipo de la selección y yo saqué los mejores de estos dos conjuntos. Pero, a lo que me refiero, que sí, decían Tuca, lleva fulano porque es importante para esto. Vamos a grabar comerciales y tiene que venir él, él, él. La importancia que tiene de la publicidad y esto, en los otros, sí, en las otras dos etapas, ¿me entiende? O sea, y yo decía, bueno, pero si ustedes me están planteando de que están pensando en el dos mil veintiséis, ¿por qué quiere que lleve a estos jugadores? Ustedes no deberían de hacer, aunque yo esté de interino, no me voy a quedar, pero estos jugadores no deben de ir. Deben de empezar a dar oportunidad a Lainez, a Guzmán, a fulano, los jugadores jóvenes con potencial que estaban saliendo. Y, no, Tuca, es que la publicidad y esto, que el otro, y tiene que venir fulgano, tiene que venir mengano. Yo dije, bueno, yo no me voy a quedar, pero esto no está bien, no está bien. O sea, piensen en el fútbol. De dinero ya están, con las agas, creo que demasiado llenas. No saben qué hacer con el dinero. Pero deportivamente, ¿en qué nivel estamos? Y ahorita, llegamos a un año y medio del Mundial, pues, y no sabemos, una pregunta muy sencilla. ¿Ese era para el dos mil dieciocho, para qué Mundial era cuando...? Esto fue hace cuatro años, ya va para cinco y medio, de veras. Cuando debutó Scaloni con la selección argentina, que jugamos dos partidos allá, yo fui y llevé a la selección. Pero Tuca, ¿qué te dijeron eso? Cuando asumes el cargo de interinato, te dicen, está bien, Tuca, tú vas a ser el entrenador. Nada más hay un tema, en selección, tienen que venir algunos futbolistas por temas comerciales. ¿Te dijeron antes o te lo dijeron cuando tú estabas llenando tu listita para los convocados? Te dijeron, oye, es que no agregaste a Chucho Pérez y tiene que estar. Exacto. ¿Fue en el momento en el que no estaba en tu lista? Sí, yo. A Ochoa, lo estoy diciendo. No, pero ayer cuando hiciste el entrenador, ¿te lo impusieron? Ochoa tenía que ir. Él era uno de esos, tenía que ir. Tuvo que ir en la etapa... ¿Y no hubiera estado en tu lista? Yo no, no hubiera estado. ¿Y quién más? Porque yo preferiría que él estuviera en su equipo... No, y no tiene nada de malo. Entrenando y jugando. Y hace cinco años. Hace cinco años. Cuando Ochoa... Hay una lista que le dan al seleccionador de... Por temas comerciales... Y a mí no me espanta eso, porque ¿cómo le imponen...? Es un negocio. Hay que encontrar el equilibrio entre el negocio y lo deportivo. Pero es un negocio. Y si tú llevas a Juan de las Tunas a jugar una gira por Estados Unidos, no va a llenar el estadio como si lo va a llenar... El Chicharito, Ochoa, por decirte unos nombres. No lo va a llenar tanto. Que no te acomode. Tanto. Que no te acomode. Que lo llenes México. Pero tú estás pensando en lo financiero. La gente va a ver a los grandes ídolos, churíes. Por eso no avanzamos, hijo. No, pues es un negocio. Si no, ¿con qué se le paga el sueldo multimillonario al Tata Martino? El negocio, el negocio. El sueldo se hace a través del fútbol. Te puedo decir una cosa. El sueldo de Tata Martino, la verdad, era bajo en relación a lo que te ofrecieron a ti. Me imagino. Me imagino. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿tú por qué dejaste que te impusieran, Tuca? Porque yo era interino. No me iba a quedar. Pero no. Pero a ver. O sea, a mi gusto, yo me hubiera querido llevar los jóvenes. O sea, por evitarte la maluca. Ahorita, ahorita, por lo menos tendríamos la certeza de cinco o seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería. Yo estoy de acuerdo. Como estoy interino y me dicen, Tuca, es que fulano de tal. Ah, Tuca. No, 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 no. Tuca fue a hablar. Ah, pues métalo. Pero, Tuca, después te ofrecieron un contrato, Tuca, para que te quedaras. Sí, pero esto fue después de Estados Unidos. Bueno, por eso te digo. Bueno, también. Te digo, entonces, cuando te ofrecen. También las dos veces me ofrecen. Por eso. Cuando te ofrecen ese contrato es porque ya no ibas a ser interino. Exacto. Y no, y por alguna situación no quisiste entrarle. No, pues tenía contrato con Tigre. Bueno. Y a mí me gusta cumplir. Y después te quedaste como el perro de las dos tortas. Ni uno ni otro, ¿no? Bueno, o sea. Es una situación que un entrenador tiene que vivir. Sentar en esta silla. Sí lo sabe. Pues si no se da la silla de entrenador y no sabe que te pueden correr, pues sabes qué, eres un ilógico.